Suelo soñar y no me gusta, hay estrés, cuando despierto me doy cuenta, me gusta más mi vida Suelo soñar con que soy un niño y que siendo más que ya me estás nunca será conseguida Suelo soñar que no manejo bien el micro y cada frase queda muy ante la ira del que me Suelo soñar con que me digan, ya no pinchan, el mundo se detiene y ese plato ya no gira Suelo soñar que pido pasar por la calle y pa' comer es de ponerme en una interminable fila Suelo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciona y se me pone una pila Suelo soñar que hago el payaso como un mono, tengo que luchar y convertirme en un gorila Suelo soñar que soy un pez chiquititi, cuando quiero darme cuenta soy tragado por Godzilla Suelo soñar que nadie escucha lo que digo, nadie sigue a quien yo digo, un color Suelo soñar que ya no tengo personalidad y todo lo que pienso está metido en tu mochila Suelo soñar que me atito en esta torcida y aquí ahora soy un homicidio que he avisado por la de vida Pero desperto y mi mente ya respira, yo soy fuerte en realidad Suelo soñar y solo sueño con mentiras Suerte es que es gratis soñar y que es algo que el dinero y la sociedad nunca me podrán quitar Suelo soñar, ayer soñé volar entre las nubes, uno tenía forma de micrófono Se pudieran resolver todos los problemas de este mundo así de fácil, ese es mi verdadero sueño Pide un deseo, el que más quiera en el camino cuando lo esperan, dale sentido mientras esperan Porque cambiar la suerte con cada momento, solo hay que saber soñar, solo hay que saber soñar Que no se rinda el corazón, que siempre ya hay algo que desear, que no se rinda el corazón La vida que te espera, ese es el amor que más desean Pide un deseo, el que más quiera, mientras la luna brilla, ahí está fuera y no renuncia Si no alcanza, si se escribe el destino con cada esperanza, solo hay que saber soñar, solo hay que saber soñar Que no se rinda el corazón, que siempre hay algo que desear, que no se rinda el corazón La vida que te espera, ese es el amor que más desean Ojalá se pudieran resolver todos los problemas de este mundo así de fácil, ese es mi verdadero sueño ¡Gracias!